Resumamos, la costarricense Brisa Genesey es la cuarta mejor surfista de las Olimpiadas de París 2024. La tica compitió hoy por el pase a la final contra la brasileña Tatiana Weston-Webb que se clasificó y luego contra la francesa Joanne Diffey, quien terminó ganando la medalla de bronce. Brisa estuvo muy cerca de llegar al podio olímpico, pero de igual manera, su desempeño en estos Juegos Olímpicos llena de orgullo a todo Costa Rica. Tres semanas después de los allanamientos y las detenciones, las autoridades judiciales todavía no resuelven las medidas cautelares contra los cinco implicados en la supuesta tala irregular de árboles en terrenos que le pertenecen al refugio Gandoca Manzanillo. Si usted tiene ahorros en copeservidores o tiene una deuda pendiente, preste mucha atención porque el Banco Popular anunció una serie de importantes fechas. Para los deudores, a partir de hoy puede ponerse al día con las cuotas. El 28 de agosto se empezará a pagar los activos menores a 6 millones de colones y el 16 de septiembre los que superen esa cifra. Los líderes venezolanos María Corina Machado y Edmundo González enviaron una carta a las Fuerzas Armadas y Policiales pidiéndoles el apoyo contra el régimen de Nicolás Maduro. En la carta, Machado y González le recuerdan a los militares que también son venezolanos y les piden que se pongan del lado del pueblo. Recuerde que para el detalle de estas y otras informaciones puede visitar CROI.com y también todas nuestras redes sociales.